Oye, ¿qué crees? Que la Joe ya anunció su regreso, ya reapareció en las redes sociales. ¿Yolanda? Sí, publicó un video, bueno, no un video. Bueno, sí, dio retuita un video de Monse hablando de la salud de Yolanda y de que no le gusta grabar el programa sin ella. Y entonces, Yolanda pone, muy pronto se estará de regreso y dos manitas así como chocándola. Es la publicación de hoy, 18 de mayo. ¿Qué tal? ¡Órale! Oye, pues súper bien, ¿no? ¡Qué padre noticia! Está bonita esta noticia. O sea, quiere decir que se va recuperando. Entonces, eso es lo mejor de todo esto. Pues si ya va a volver, quiere decir que ya está mejor. ¡Qué chilo! Oye, qué chilo.